Esta vez tú vas a ver No te pienso ir a buscar Va a dolerme más que a ti Más te tengo que evitar Tengo mucho que pensar Y dejar que la razón Ponga todo en su lugar No escuchar A el corazón Sé muy bien te necesito Y no sé qué voy a hacer Es difícil olvidarte Pero tengo que aprender A no verte más A vivir sin ti ¿Y qué puedo hacer Lo que hiciste así? Tengo tanto amor Dentro de mi pecho Difícil de ocultar Pero yo esta vez No te iré a buscar Esta vez tú vas a ver Cuando sientas No te iré a buscar Es difícil olvidarte ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Dentro de mi pecho Dentro de mi pecho Es difícil de ocultar Difícil de ocultar